¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Mi comunidad punto com. ¿Qué va a suceder según la profecía de los últimos tiempos? La Biblia tiene mucho que decir acerca de los últimos tiempos. Casi todos los libros de la Biblia contienen profecías sobre el fin de los tiempos. Tomar todas estas profecías y organizarlas puede ser difícil. Lo que sigue es un resumen muy breve de lo que la Biblia declara que sucederá en los últimos tiempos. Cristo sacará de la tierra a todos los creyentes nacidos de nuevo en un evento conocido como el rapto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 al 54. En el tribunal de Cristo, estos creyentes serán recompensados por sus buenas obras y servicio fiel durante su tiempo en la tierra o perderán recompensas, pero no la vida eterna, por falta de servicio y obediencia. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 11 al 15. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. El anticristo, la bestia, llegará al poder y firmará un pacto con Israel por siete años. Daniel capítulo 9 versículo 27. Estos siete años son conocidos como la tribulación. Durante la tribulación habrá terribles guerras, hambrunas, plagas y desastres naturales. Dios estará derramando su ira contra el pecado, el mal y la maldad. La tribulación incluirá la aparición de los cuatro jinetes del apocalipsis y los juicios de los siete sellos, trompetas y copas. Aproximadamente a la mitad de los siete años, el anticristo romperá el pacto de paz con Israel y hará la guerra contra él. El anticristo cometerá la abominación desoladora y levantará una imagen de sí mismo para ser adorado en el templo de Jerusalén. Daniel capítulo 9 versículo 27. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 al 10. Que habrá sido reconstruido. La segunda mitad de la tribulación se conoce como la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7 versículo 14 y el tiempo de angustia de Jacob. Jeremías capítulo 30 versículo 7. Al final de la tribulación de siete años, el anticristo lanzará un ataque final sobre Jerusalén, que culminará en la batalla de Armagedón. Jesucristo regresará, destruirá al anticristo y sus ejércitos y los arrojará al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 al 21. Cristo luego atará a Satanás en el abismo por mil años y él gobernará su reino terrenal por estos mil años. Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 6. Al final de los mil años, Satanás será liberado, derrotado nuevamente y luego arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 versículos 7 al 10. Por la eternidad. Cristo luego juzga a todos los incrédulos. Apocalipsis capítulo 20 versículos 10 al 15. En el juicio del gran trono blanco, arrojándolos a todos al lago de fuego. Entonces Cristo anunciará un cielo nuevo y una tierra nueva y la nueva Jerusalén, la morada eterna de los creyentes. No habrá más pecado, dolor ni muerte. Apocalipsis capítulos 21 y 22. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.